Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. ¿Qué tal estáis? ¿Un puño? Bueno amigos, vamos a aclarar las cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entre tú y yo, como digo siempre. Disculpad la tardanza, pero vengo de Montserrat. Pero bueno, esto lo veréis en el siguiente vídeo. Os lo recomiendo, porque es un vídeo precioso. Y ahora vamos a entrar al tema. Mirad chicos, yo retiré el vídeo porque estaba perjudicando al dueño, a un señor mayor que es de mi máxima confianza. Por eso retiré el vídeo, porque este señor estaba recibiendo presiones. Yo no soy ningún experto en mapas. Pero este señor, en su día, se gastó un buen dinero para averiguar cosas sobre este mapa. Curiosidades de este mapa, ¿está en piel de oveja? Solo hay una fecha y es la que estáis viendo ahora mismo, el año 881. Coincide con la creación de lo que es la base del monasterio, aunque luego las reformas exteriores empezaron en el año 1000 o en el 1100. Pido disculpas si no soy conciso con las fechas, ruego que me disculpéis. Entonces, lo que estáis viendo ahora mismo es lo que a mí me llegó. Un mapa muy antiguo, con un secreto escondido. Cuando le aplicas luz ultravioleta, sale esto. Un mapa de hiperbórea. Estas 24 horas han sido agotadoras. Todo lo que he dicho, se ha tirado por los suelos y se ha desmentido, criticado. Bueno, yo no voy a decir nada más. Pero, ¿por qué tenemos que ser enemigos todos? ¿Por qué se ha convertido el mundo del misterio en algo así? ¿Queréis ver el mapa? Aquí lo tenéis. Es un mapa precioso, muy antiguo. Ahora lo puedo poner porque ya está corriendo como la pólvora por todos sitios. Todos estos canales que están subiendo el vídeo, pues mira, les doy las gracias. Aunque me ataquen, yo hace tiempo que dejé esa política. Porque, de verdad, que en vez de estar todos unidos, parece que estamos esperando que uno suba un vídeo para ir a atacar. Chicos, de verdad, yo no voy a decir nada más. Aquí tenéis lo que a mí me llegó. Y es un mapa misterioso. Y yo creía en ese mapa. Y sigo creyendo. Quiero que lo miréis muy bien. Y quiero que lo apreciéis. Porque esto es misterio. Y es un misterio bonito. Gracias a todos los que me apoyan. Y gracias también a todos los que no. Pero que sepáis que todos estos canales que nos están atacando, no vais a obtener ninguna contestación mía. Yo ya dejé eso atrás. Yo no quiero que mi canal sea así. Y la verdad es que prefiero estar así como estoy. Chicos, espero que valoréis esto que estáis viendo porque es precioso. Y es un mapa del año 881. He podido traducir varias palabras. Hay que decir que hay varios textos. El mapa en sí está creado en el 881, 870 o 890. Hay 30 años que puede variar. ¿De acuerdo? Pero el mapa es real. El mapa es real. Tiene cuatro dialectos. Castellano, más recientemente. Luego tiene italiano. Y tiene latín. Latín antiguo. Esto nos demuestra que este documento, después de su creación, porque hay que decir que solo hay una fecha, y es esta, la 881, después de su creación, se le fueron añadiendo párrafos. A medida que iban pasando el tiempo, esto es lo que dijo un experto cuando revisó este libro. Quiero que entendáis algo, amigos. De verdad, que yo no sé en qué se está convirtiendo el mundo del misterio, pero no me gusta nada. Así que os dejo estas imágenes increíbles. A mí me hubiera gustado profundizar más en este tema. Me hubiera gustado. Pero repercute directamente al dueño de este tesoro. No sé qué decir más. Yo simplemente os traje aquí lo que a mí me llegó. Incluso eso... Incluso eso no se ve bien. Siempre piden pruebas fehacientes. Bueno, aquí tenéis una prueba. Pero ¿sabéis qué? Este mapa tan precioso que estáis viendo, tampoco vale como prueba. Porque siempre hay algo. Hay gente que parece que le encanta esto. Que se desenvuelve bien en estos ambientes. Pues, por mi parte, no vais a recibir ninguna contestación. Le pido disculpas al dueño de este objeto, porque estos días lo ha pasado mal. Y yo también. Pero así es el misterio. La investigación es así. Me gustaría haber profundizado más. Haber estudiado más esto. Pero no ha podido ser. Por las consecuencias que ha acarreado. Chicos, yo os pido un voto de confianza. Nosotros mostramos pruebas aquí fehacientes. Yo no soy ningún experto. Y mucho menos en mapas antiguos. Del año 800 y pico. En 24 horas he contactado con muchas personas. Muchas de ellas me han atendido amablemente. Y otras ni siquiera han visto el mail que le mandé con las fotos. Bueno, a todas ellas les doy las gracias. Y nada más, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que va a ser en Montserrat. Os voy a enseñar las cuatro basílicas. Que es la base del monasterio. ¿Vale, amigos? Espero que disfrutéis. Y fuerza, ¿vale? Para estos tiempos que corren. Porque yo no entiendo. Como alguien muestre. Un mapa real. Porque el mapa es real. Yo no soy experto en cifras. Ni en fechas. Simplemente. En objetos antiguos. Y este mapa lo es. Y es una prueba. Esta prueba tendría que valer. A mí no me hubiera importado que me hubieran llamado por teléfono. Y me hubieran dicho. ¿Me pasas unas fotos para que las pueda ver? Yo lo hubiera hecho. Pero es más fácil. Difamar. Atacar. Yo solo quería mostrarlo, chicos. Y no sabéis la de problemas que está acarreando esto. Bueno, amigos. Así es el mundo del misterio aquí en España. No hay unidad. Solo hay lucha de egos. Y intereses. Eso es lo que hay. Nada más. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Por favor. Os ruego que veáis el siguiente vídeo. Que va a ser muy bonito. Hemos estado en Montserrat. Y cuando digo hemos. Es porque tú eres yo. Y yo soy tú. Y me gusta llevaros a los sitios. Y hemos estado en Montserrat. En una visita preciosa. Lo veréis en el siguiente vídeo. ¿Vale, amigos? Muchísimas gracias por estar aquí. Y por pertenecer a este canal. Tenemos nuestros fallos. Como cualquier persona. Pero vamos de cara. Ya lo sé. Que siempre digo lo mismo. Pero es que esto hoy en día. No se valora. No se valora, amigos. Yo sé que vosotros sí. ¿Vale? Lo vuelvo a decir. He colocado. Estas fotografías preciosas. Porque. Muy a pesar del dueño. Y muy a pesar mío. Es internet. Es normal. La información se liberó. Muchas gracias a todos estos canales. Que antes decían que el mapa no existía. Y ahora lo están subiendo. Y hablando de sus canales. Desde aquí. Os doy las gracias. Si es que yo no quiero guerras. Ya os lo he dicho. Para mí esas políticas. Terminaron ya. Buenas noches. Acabo de llegar ahora mismo de Montserrat. Y ha sido un día precioso. Y lo he grabado todo para vosotros. ¿Vale? Un puño. Una garra. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos. Abéis, hijos del sol. Yo os saludo un puño. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Montserrat, chicos. Bueno. Lo que tenemos aquí es el monasterio. ¿De acuerdo? Y os quiero enseñar. Desde una posición más alta. ¿Cómo se diseñó? ¿Y cuáles son sus basílicas? Vamos a ver. La plaza central. Incluso veremos estos árboles. Los denominados tejos. Que lo trajeron aquí los celtas. En sus tiempos. Para ellos era un árbol sagrado. Y están puestos en la plaza de la abadía. ¿Vale, chicos? También veremos la famosa vitrina. Donde supuestamente entraron tres luces. Y traspasaron la vitrina sin romperla. Todo esto está lleno de secretos, chicos. ¡Empezamos! Hijos del sol. Vamos. Hacia la abadía. ¿Vale? Vamos a ver a la Virgen de la Murianeta. ¡Gracias!